En el caso particular de México, tanto por su geografía y su ubicación geográfica, se presentan importantes eventos naturales y cada año tenemos una listita, época de huracanes, incluso ya se dice, se pasa de voz en voz que en septiembre es el tiempo de los sismos, por lo que ha pasado en los últimos tiempos. Pero en esta lista de fenómenos, ¿cuál es el que llama más tu atención o el que más te gusta estudiar? Y ahí me dices por qué. Sí, los volcánicos son los que me gustan porque me gusta llevar a los alumnos que puedan estar cerca de un volcán. Son paisajes bellísimos, los paisajes volcánicos. Y les digo yo a mis alumnos, es que los volcanes sí tienen palabra, avisan, te van diciendo, ahí voy, ahí voy, mira, voy a subirle un poquito, ya subí tantito. Y digo, son confiables, les puedes estudiar a gusto. Los sismos es más difícil. Sí, claro, impredecibles. Sí, aunque los geofísicos buscan, buscan. Y eso también a la gente le serviría, porque no ocurren en septiembre, ocurren todo el año. Pero pues sí se ha visto. Y hay por ahí alguna referencia de algún escritor que no recuerdo ahorita el dato, pero decía en mil quinientos y tantos, menganito de tal, dijo que había temblado en septiembre. Digo, bueno, pues sí, pero seguramente podemos encontrar referencias de otros meses. Claro, por supuesto. En esta lista que nos dice, bueno, los fenómenos que son como más recurrentes, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrenta México en términos de desastres naturales y socioeconómicos? Ah, bueno, pues ya me estaba yo yendo para allá, ¿verdad? Sí. Pues justamente los principales riesgos que enfrenta México son los hidrómetros de México, los huracanes, las erupciones volcánicas o las poblaciones cercanas a volcanes y los sísmicos. Para nosotros es muy importante los sísmicos, porque ya sé que todos pensamos en la Ciudad de México, pero por ejemplo, con el sismo del 7 de septiembre del 17, no el del 19, el del 7, que ese tuvo su origen en Chiapas. En Chiapas, exacto. Ese sismo, pues destruyó Oaxaca. Sí. Acá ya no llegó, no llegó muy poquito, porque también depende de qué distancia tenemos nosotros, bueno, del lugar de afiliación al epicentro. Y luego, a qué profundidad fue el sismo. Si es somero, pues nos impacta más fuerte. Entonces, pues yo creo que esos serían básicamente los sismos en el territorio nacional. Esta incorporación de los simulacros a nuestra vida es lo más importante porque nos permite actuar, aunque tengamos miedo. Nos permite no tener que detenernos a pensar si me bajo, me quedo, rezo o no. Si hago el simulacro, pues ya sé lo que se activa de inmediato. Entonces, el simulacro es valiosísimo. Creo que deberíamos incorporar más simulacros, más tipos de simulacros, no solamente el de sismos, pero bueno, para la Ciudad de México, ese yo creo que es el más importante. Y el otro, la educación. Claro. Ahí es fundamental. Cada vez más hay en los libros de texto temas sobre sobre la prevención de riesgos. Y eso es muy importante porque pues ya sabemos lo que aprendes de niños, lo que no se te olvida, ¿no? Entonces, convivir con ellos. Yo creo que el factor educativo tal vez no es la única cosa. Alguienes han dicho es la panacea. No, no. Pero yo creo que es fundamental. Con relación a estos simulacros, escuché, no sé, no sé, no es fuente, a ver si tú sabes algo, que querían cambiar la alarma de simulacro y que ahora todo iba a llegar por el teléfono. No sé si esto sea cierto o simplemente de estas noticias que te llegan en internet, precisamente porque decían que en los simulacros la gente se estresa mucho solamente al escuchar la alarma sísmica, ¿no? ¿Tú qué opinas en ese respecto? Bueno, sí estresa la alerta. Pero a ver, tiene que tener un... La verdad es que fue un grandísimo logro que tengamos la alerta sísmica en toda la Ciudad de México. Grandísimo logro. Cuando después del sismo del 85, a un ingeniero o a un grupo se les ocurre esto de que la velocidad de la luz, del sonido es más rápida que la de las ondas sísmicas, midiéndolo de Acapulco casi un minuto, es una maravilla. Ningún gobierno lo quiere pagar. El primer gobierno que se hace cargo de la alerta sísmica es el gobierno de la Ciudad de México. Y para nosotros es importantísimo. Pero, por ejemplo, es una alerta que debía existir en el Estado de México. El Estado de México tiene la misma vulnerabilidad que nosotros y nuestra alerta sísmica. Entonces, bueno, yo creo que es un gran logro lo de la alerta sísmica. Muy importante. Y ahora, ¿qué sonido le vamos a poner? El que te guste. El que a ti te guste. El que más te guste. La pieza más bonita de música que te guste. La pones y dos años después ya va a significar estrés. Haga la asociación, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos que trabajar y ahí la educación vuelve a ser importante. Porque tenemos que trabajar. Yo no estoy acostumbrada a los maremotos, pero un día fui a una zona donde decía, sí, un letrero en el hotel, si el maremoto, si no sé qué, que está usted en esta zona. Y yo me acuerdo que yo que me dedico a los riesgos dije, ay, nada más lo estresan a uno. Pero sí tenemos que, la percepción del riesgo yo creo que es un elemento fundamental. Y ahí la educación es un tema básico para modificar, cambiar, acercar esa percepción a la realidad y trabajar con ella. Ni modo. Entonces, sí se estuvo, después del del 17, se decía, es que nos estresamos mucho. Pero entonces, ¿qué vamos a poner? Y esto también nos lleva a nosotros a decir, bueno, ¿qué papel nosotros jugamos en este contexto? Y bueno, ¿qué papel juega también la sociedad en el desarrollo de un desastre? Somos absolutamente corresponsables, desde las autoridades por las cuales votamos, las autoridades que elegimos, hasta lo que decidimos hacerle caso en los medios de comunicación, en las redes, y las acciones que hacemos o dejamos de hacer, la importancia que le damos a esos fenómenos. Todas las personas en esta ciudad, todas, deberían tener esto de la maleta de, como le llamen, de salvamiento, de lo que sea. Todas las personas deberíamos tener el protocolo de riesgo sísmico. Ya sabemos que hay algunos lugares donde no se sienten tan fuerte. Si vivo en una casa y vivo en Guajimalta, o sea, a lo mejor no me preocupa tanto, pero trabajo en Polanco, en una torre, ahí tendría yo que tener una preocupación. No podemos dejárselo a Dios, ni tampoco dejárselo a mi jefe, ni tampoco dejárselo a las autoridades de manera completa. Tenemos que entender que somos parte del problema y parte de la solución. Ahora vamos un poco a hablar ya un poco más en la parte personal, incluso, que tiene que ver con este tema. A lo largo de su trayectoria, ¿cuál desastre le ha marcado o ha impresionado tanto, tanto en lo personal como en lo profesional? ¿Puedes comentar razón? Por supuesto, sin lugar a dudas, el sismo de 1985. Les comentaba a los alumnos en clase justamente que yo creo que 20 años después del sismo estaba yo viendo un programa que, estos programas de los cinco animales más venenosos, los cinco no sé qué, y tenía los cinco desastres más importantes, impactantes del mundo. Y yo estaba ahí muy contenta viendo los desastres, muy tranquila. Y el último, el quinto, era el sismo de la Ciudad de México de 1985. Y no pude parar de llorar. O sea, ahí, 20 años después, me di cuenta cuánto me había impactado ese sismo. De hecho, yo estoy casi segura de que esa experiencia es la que a mí me llevó desde la geografía a dedicarme a la prevención de los riesgos y desastres, ¿no? Mucha gente me decía ahí en la facultad, ¿pero por qué te preocupa ese tema? En Ceú no tiembla. No, no tiembla en Ceú, tiembla en la costa. Pero de que se siente, se siente, ¿no? En el 85, pues, eran las 7 de la mañana, ¿no? Prácticamente, pues, no había clases en la universidad, ¿no? No pudimos valorar qué tanto se pudo sentir. Pero en el 2017, que también esa misma persona, una misma colega, me dijo, Francis, no dejé de pensar en ti mientras duraba el sismo porque estaba en el tercer piso de la torre. Y lloraba yo del susto, de la angustia, de que sí se sienten los temblores en Ciudad Universitaria. Entonces, yo creo que ese sismo, ese desastre, ese sí. Ahora que me preguntabas de desastres, Francisco, ese sí, sin lugar a dudas, un desastre. Un desastre, ¿no? Las cifras oficiales hablaban de 10.000 muertos. Las cifras no oficiales llegaban a calcular hasta 40.000. Era terrible. Y yo, en ese momento, trabajaba en operación hidráulica. Entonces, era como el antecedente de Locatel, ese lugar. Se llamaba Centro de Información. Porque Locatel surge a partir del sismo del 85. Y lo que generalmente pasábamos eran reportes de fugas y de problemas de la alcantarilla. Y luego los reportábamos. Pero después del sismo, que además mi edificio se cayó, y yo llegué hasta allá, llegué a trabajar hasta allá, porque un año antes había ocurrido la explosión de San Juanico. Mi edificio estaba en la avenida Tlalpan, cerca del metro Chavacano. Y cuando ocurrió eso de la refinería, nadie fue a trabajar. Prácticamente mis compañeros no fueron a trabajar, porque muchos vivían por el norte. Entonces, yo con el sismo dije, voy a llegar, porque seguramente hay muchos. No me imaginaba lo que había pasado. No me lo he imaginado. Pero dije, voy a llegar, porque... Y terminé caminando, llegué caminando, ¿no? Por ahí creo que ni sabe la católica y viaducto fue la última cosa a la que pude llegar. Y de ahí caminé hasta allá. Así que vi el edificio derrumbado. Y todo lo que significaba, ¿no? Todo lo que significó ese daño. Y entonces, lo que nos pusieron a hacer, o en lo que participamos, yo como era mujer y era muy joven, no me mandaron a rescatar cadáveres. Pero mis compañeros hombres sí hacían eso. Y llegaban y me contaban cada historia terrible, ¿no? Y a mí lo que me tocaba era pasar las listas de cadáveres. O sea, de un edificio y cuantos muertos. Yo la pasaba de un lado a otro. Me lo pasaban a mí, los rescatistas, y yo lo pasaba a Semefo, no sé qué, no sé cuánto. Todos los cuerpos se los llevaban al parque de béisbol. Es el parque Delta, ¿no? Sí, es el centro comercial. Ahora es un centro comercial. Pero el parque Delta era un parque de béisbol. Y eso, yo creo que eso marcó un antes y un después en mi vida y en mi formación como geógrafa. ¿Qué tanto un evento natural puede impactar? ¿Qué tanto lo podemos prevenir? Se podía, ahora que me preguntabas, ¿se podía evitar esto? No que tiemble y a lo mejor no que se caigan edificios, pero sí que murieran menos personas. Claro. Sí, yo creo que ese evento ha marcado a muchas generaciones aquí en México, ¿no? E incluso también hablando de los fenómenos naturales, ¿no? Luego hablábamos aquí en el corte, bueno, ¿qué hacemos ante un fenómeno natural? Y decía, bueno, una maestra se pone a rezar, ¿no? Y ahí vemos otra, cómo nuestro instinto, cómo nuestro cerebro primitivo también nos lleva a hacer cosas que a lo mejor que tenemos la información, no sabemos cómo actuar ante un fenómeno de esta naturaleza, ¿no? Pues sí, la verdad es que aquí yo creo que algo muy importante es el conocimiento del fenómeno y eso nos permite, o sea, si supiéramos o si entendiéramos que los fenómenos existen, son parte de la dinámica planetaria, tantas computadoras maravillosas, celulares preciosos que tenemos, las varillas de nuestra casa, nuestra preciosa residencia, nuestro departamento, muchísimas, los automóviles, ya sea el micro al que nos subimos o nuestro precioso coche, viejo, nuevo, todo eso tiene que ver con la minería y la minería vive a partir de que podemos explotar los minerales, los metales y cómo llegan esos metales a la superficie a partir de la dinámica de la tectónica de placas y entonces por eso ocurren los sismos y por eso ocurren los volcanes. Todo es parte de una misma dinámica natural, entonces no estigmatizarlos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante, claro, a veces son tan impactantes, pero si tenemos como conocimiento, se disminuyen. ¡Gracias!